y bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy te estamos en skywars y vamos a ver si conseguimos hacer alguna partidita decente vamos a ello a vísperas del día de noche vieja estamos aquí jugando vosotras no sé cuándo lo veréis porque estoy grabando vídeos pues para el mes siguiente también dado que viene mi pareja y demás así que estamos preparado un vídeo un día así otro vídeo un día no a ver venga estamos abajo ya el que conoce un pijo vale venga perfecto nos ponemos esas botitas madre mía no veo nada no sé por qué hay veces que se activa y veces que no se activa en fin poder poder 2 poder 2 el 2 me viene mejor sin duda ninguna vale de momento la verdad es que no tengo un misero arma o sea que la cosa no va tan decente como parecía vale 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 bien vamos a pillar aquí infinidad bueno este lo vamos a dejar como segundo recurso esta tiene 825 850 bien vale vale que hacemos a ver dónde está la gente a ver por aquí debería de haber otro cofre no sé exactamente en qué parte lo que hay casi caigo en aquí aquí es para la vez así ojo armadura eso me hacía falta eso vale de probar con un poco no ser raro no o sea no es que vaya mal de fps ni nada porque va perfecto pero lo siento un poco raro no sé vale voy a pillar bloques ya dado que la gente veo lo que nos sale pues oye si no sale voy yo claro vamos para allá seguramente que ahora llegue algún gracioso ahí pues me tira el suelo no bueno al suelo lo que viene siendo el abismo mira mira con bolitas de nieve o qué pues yo tengo algo mejor que suerte ha tenido payo dime que no tiene flechas si no tiene flechas se va a cagar se ha caído ese es el no sé si ese es el ya me están disparando me están disparando me disparan me disparan pero yo soy más avispado vale me han disparado a mí pero también le han disparado a él así que bueno vamos ahí como creo que el chaval se ha caído se ha puesto nervioso y tal me están petando el whatsapp esto es tremendo ay dios dame un segundo que bajó un poco el volumen le quito el temblor ese yo creo que se lo he quitado ya mirad ese mirad ese que no tengo ángulo para tirarle pero porque no le doy si le está yendo bien ahora qué pasa chulo me he gastado la flecha no me jodas dime que pilló una vale ahora con infinidad hola 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 este se hace va ahora eh vale 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 le tiramos parece un erizo lo tengo lleno de flechas uff uff estoy a un toque estoy a un toque vamos a ver comemos esto y me plisplo una manzana dorada pero vamos como que tres y dos son cinco vale ahí estamos bien subo porque seguramente estará viniendo uff dime que lo he tirado no lo he tirado no pero que haces chulo uff ahi esta menos mal y encima me quedo sin flechas he ganado guau esta es la arena más fácil del planeta solo matando a uno he ganado es que de verdad